Buenos días, gracias a todos. Vamos a dar inicio al gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Solicitamos a la representante de la Pisteria su información. Sí, gracias. Buenos días. Se reporta incidencia delictiva de delitos de alto impacto del 25 al 27 de julio. El día 25 de julio en MH1 se iniciaron un robo a transeúntes y violencia. MH4 un robo a negocio con violencia. MH5 un robo a transeúntes con violencia. Y un robo a bordo de microbus sin violencia. El día 26 de julio en MH1 inició dos robos a transeúntes con violencia. Dos robos de vehículos sin violencia. Un robo a bordo de microbus con violencia. Y el turno con detenido un robo a transeúntes con violencia. El día 27 de julio en MH1 se inició un robo a transeúntes con violencia. Un robo a transeúntes con violencia. En MH2 un robo a vehículos sin violencia. MH4 un robo a vehículos sin violencia. un robo a transeúnte con violencia, un robo a negocio con violencia y en MH5 un robo de vehículo con violencia y un robo a transeúnte con violencia. Eso es todo por delitos de aquí pronto. Buen día. Buenos días por los diferentes sectores de la delegación Miguel Hidalgo. Tenemos todavía el pasajero seguro ahí en el CETRAM del metro Tacuba contando con ocho elementos de apoyo de la policía bancaria industrial en el lugar ahí en México Tacuba e Ingenieros Municipales. También tenemos el operativo en la colonia Popotla, en la colonia Anáhuac con presencia en los mismos lugares de personas de agrupamientos. Tenemos 21 remisiones con 23 remitidos. La principal falta es la ingesta de alcohol en la vía pública. Por parte de Sotelo continuamos con la presencia sobre Lago Huete, Cunebra, Nahú, Erme que son las principales calles que nos han dado como incidentes así como el operativo en el periférico para evitar el robo a los conductores de vehículos. Tenemos 17 remisiones con 18 remitidos por diferentes faltas. La principal es la obstrucción en la vía pública franeleros. Tres remisiones con tres remitidos de robo a negocios sin violencia. Por parte de Chapultepec tenemos el operativo sobre Avenida Palmas sobre programación reforma para evitar el robo a contrariente. También para evitar el robo a casa habitación tenemos diferentes puntos. En los lugares se revisan principalmente camionetas que nos han reportado con las características y en las que van más de cuatro personas se hacen este tipo de remisiones. Se tienen 15 remisiones con 16 remitidos al juzgado calificador. La principal parte es la obstrucción en la vía pública, son los franeleros. Por parte de Polanco tenemos 51 remisiones con 56 remitidos, principalmente la venta de productos sobre periférico es la principal falta y los franeleros, la obstrucción en la vía pública. Tenemos una remisión con un remitido por robo a negocios sin violencia. Por parte de Tacubaya se continúan con los remitidos. Por parte de los robos a transgente con violencia, esta vez se detuvo una persona. Y se tiene el operativo principalmente sobre Avenida Jalisco, sobre Avenida Revolución Vicente Guía, sobre Vasconcelos tenemos los puntos reforzados porque han reportado diferentes ilícitos. Se continúa con la presencia en la colonia Daniel Garza y de ahí la semana pasada también sacamos dos remisiones con violencia a conductor de vehículo. 31 remisiones con 31 remitidos al juzgado calificador. La principal falta es la ingesta de alcohol en la vía pública y la obstrucción en la vía pública. Les recomendamos, hoy es viernes, para poder sacar sus bienes de los diferentes bancos, el 5108-9898. Es el teléfono del centro de atención al secretario y también en su aplicación de mi policía. Ahí pueden solicitar el apoyo para una conducción del banco a su casa y evitar cualquier tipo de ilícito. Es cuanto. Hola, buenos días a todos por parte de Desarrollo Social. Nos vamos a invitar a la Feria de la Salud y la Educación que será el próximo viernes 11 y sábado 12 de agosto de 9 a 4 de la tarde en donde se presentan 25 instituciones académicas de nivel básico y hasta superior ofertando servicios educativos, becas, promociones y citas. La cita será en el Colegio Marco Faraday, ubicado en Laguna del Carmen, 167, Colonia Nahuas. El día de hoy tenemos la Jornada de la Salud en la Explanada del Deportivo Pavor. Asimismo, continúa el día de mañana de 9 a 2 de la tarde, donde se ofertan, entre algunas otras cosas, certificados escolares médicos, pruebas de glucosa, presión arterial y pruebas odontológicas. Asimismo, las actividades culturales para el día de mañana. El día de hoy, perdón, se estará prestando el sistema móvil en el Faro de Saber Ecológico en horario de 10 a 2, de igual forma a la 1 de la tarde en la Alameda Tacubaya se realizará el evento Un Danzón por el Corazón, muestra de clase de baile de danzón que imparten en la UNIVI y para finalizar el día de mañana a las 13 horas en la Estatilla se realizará un concierto de música sacra. Por parte de las actividades deportivas, el día de mañana se lleva a cabo el evento Estrellas del Mañana, donde traemos alrededor de 200 atletas impulsándolos para que sean parte de la selección o del equipo representativo de la aleación de Hidalgo. Asimismo, llega la experiencia de Grandes Ligas de Méisbol al Deportivo Plan Seccional. En un horario de las 10 de la mañana, estará abierto a todo el público que quiera hacer o quiera practicar un simuleo de bateo, simuladores de picheo, entre otras cosas. También tenemos la final del Fútbol Barrios Delegacional que se realizará a las 10 de la mañana en Plan Seccional donde jugarán la final Deportivo Constituyentes contra Plan Seccional y la final femenil Deportivo Pabón contra Gran Libertador. También tenemos el Campeonato Nacional de Keep Boxing en el Deportivo Plan Seccional a partir de las 12 del día. Es entrada gratuita y hasta las 10 de la noche habrá peleas de keep boxing. Y para concluir tenemos una clase de talgo y suma de 9.30 a 11 de la mañana en el Bajo Puente de Tacuba, totalmente gratuita. Los esperamos a todos y es todo por parte de esta volatilación. Buenos días, tenemos 20 acciones para informar, dos que corresponden al gobierno y 18 en materia de verificaciones. En materia de gobierno se llevó a cabo el reordenamiento del comercio ambulante en las inmediaciones del Deportivo Pabón. En segundo lugar, se llevó a cabo la reunión de coordinación para programación de trabajos en conjunto con el municipio de Maucalpa. En lo que se refiere a las verificaciones, el informe es el siguiente. En materia de obra, hay una verificación en Bosque de Granados, en la colonia Bosque de las Lomas, en donde se realizó el levantamiento definitivo del estado de cláusula. Segundo, también una verificación en materia de obra, donde hubo un levantamiento definitivo del estado de suspensión de actividades. Tercero, en materia de obra, en Copérnico, en la calle, en Copérnico, en la colonia de Azules, se ejecutó verificación. Cuatro, en materia de obra, en Campos Elisio, San Polanco, se ejecutó una verificación. Quinto, en materia de protección civil y obra, en Mártires de Tacubaya, en la colonia Scandos, se ejecutó visita de verificación y suspensión temporal. Sexto, en materia de protección civil y obra, en Rafael Rebollar, número 89, en la colonia de San Miguel Chacuzafec, se llevó a cabo visita de verificación. Séptimo, en materia de obra, en Lorenzo Garza, esquina de Coplán, se ejecutó citatorio para notificar resolución. Octavo, verificación en materia de obra, en Mar Cantábrico, en la Opotla, se llevó a cabo imposición del estado de suspensión y colocación de sellos. Noveno, en materia de obra, el general Gómez Pedraza, en la San Miguel Chacuzafec, se llevó a cabo visita en materia de obra. Décimo, en materia de obra, en cerrada de Rosaleda, 35, se realizó visita de verificación. Once, en materia de giro mercantil en Seneca, en Colonia Polanco, se realizó el levantamiento provisional del estado de suspensión temporal. Ducía va a acción, en materia de giro mercantil, en la Avenida Calisco, en la Colonia Tacubaya, se realizó el levantamiento provisional del estado de suspensión. Treciavo, en materia de obra, en progreso, en la Colonia Escaldo, se llevó a cabo el levantamiento provisional del estado de suspensión. El catorceavo, en materia de obra, en Salvador Alvarado, en Escaldo, se impuso el estado de suspensión de actividades y colocación de sellos. Décimo, quinta acción, en materia de obra, en general, Mariano Escobedo, en la Colonia Polanco, se realizó visita de verificación. Décimo, sexto, en materia de obra, en el orden de su barça, esquino de Altenango, se notificó resolución con sanción económica y se ordena nueva visita. Décimo, séptimo, en materia de obra, Bosque de Capulines, Colonia Bosque de las Lomas, se realizó notificación con resolución con sanción y ordena nueva visita. Décimo, octavo, en materia de obra, en Campos Elisios, en la Colonia Polanco, se realiza visita de verificación. Son las acciones en los últimos días, jefa delegacional, en materia de verificaciones, y he dado cuenta, además, de las dos acciones en materia de gobierno. Buenos días. Por parte del Ejército, por favor de Bomberos, se realizaron 22 servicios, del 25 al 27. En el 25, se realizó una volcadura, un restato de personas, dos caídos uno, prevención de incendios uno, y seccionamiento de árbol dos. Fueron seis servicios, el 25. El 26, hubo prevención de incendios uno, choques uno, fuga de gas LV dos, falsos avisos dos, y en total son seis servicios. El día 27, prevención de incendios uno, fuga de gas dos, cortocircuito uno, seccionamiento de árbol dos, volcadura uno, fuga de gas uno, terrables de combustibles uno, cables caídos uno, totales servicios cubiertos diez. Por favor. Gracias, por la mesa, por parte de la subsecretaría de control del tránsito, me permito presentar el siguiente informe, el día 25 al día 27 del mes en curso, se realizaron quinientos ochenta y nueve infracciones, se remitieron trescientos dieciséis vehículos al Coralón, y se inmovilizaron quinientos veintiún vehículos, ¿cuánto por la subsecretaría de control del tránsito? Buen día. Muy buenos días, por parte de la dirección de prevención del delito, en los operativos cero cachivaches e infractores cívicos, del veinticinco al veintisiete de julio, realizamos seis operativos con aproximadamente cuarenta y dos punto cinco metros cúbicos de cachivaches retirados, y cuatro remisiones al juzgado cívico, dos de ellas reincidentes por obstruir la vía pública o apartar lugares de estacionamiento. Asimismo, cinco arrastres a depósito vehicular, en coordinación con la subsecretaría de control del tránsito, en las colonias Verónica Ansúrez y Lomas de Chapultepec. Seguimos con una presencia permanente en las áreas de limpia, de mercados y de prevención del delito, en el mercado dieciocho de marzo y en sus inmediaciones, donde recuperamos esta zona, en la calle del Aguámer, en la que teníamos un tiradero clandestino de basura. Recordarles que los contenedores del mercado son para el mercado. Tenemos tres rutas en tres horarios bastante amplios y diferentes en la colonia de los camiones de limpia, para que puedan tirar la basura ya sea muy temprano en la madrugada de seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, de doce del día a dos, doce y media de la tarde. Y tenemos una ruta extra de las siete de la noche a las nueve y media de la noche está todavía el camión de limpia en la zona. En los últimos tres días o noches, para ser exactos, tenemos ocho remisiones al juzgado cívico por tirar basura en la vía pública. Debemos decir que si bien muchas de estas personas que están saliendo a tirar la basura son jóvenes, menores de dieciocho años y también tenemos algunos adultos mayores, la vía pública no hace excepciones, así que estamos presentando constantemente al juzgado cívico en esta zona. Eviten sanciones, evítense la pena de pasar una noche en un juzgado cívico y la de pagar una multa económica. Mejor usen las rutas y los horarios de los camiones de limpia que están pasando constantemente en la colonia. También en el programa de alarmas vecinales y luminarias de fachada del 25 al 27 de julio reportamos la instalación de 76 nuevas alarmas y 91 luminarias de fachada en la colonia Daniel Garza. Todavía el día de hoy estamos recorriendo la colonia Daniel Garza. Si alguien faltó de que se colocara una luminaria y en su calle no tenemos problemas de iluminación y de inseguridad, les pedimos que se acerquen a nuestras cuadrillas de instalación de luminarias de fachada, por favor. Estuvimos el miércoles pasado con diversas áreas de la delegación, obras, servicios urbanos y por supuesto la dirección de gobierno en el municipio de Naucalpan en una primera reunión de coordinación para ponernos de acuerdo en trabajos que haremos en conjunto en la zona limítrofe, de acuerdo con el convenio de colaboración que firmamos recientemente. Decirles que los esperamos el día de hoy en la jornada de seguridad y prevención del delito en el Bajo Puente Tacuba, Avenida Aquileserdán, esquina Lago Gascazónica. A partir de este momento, hasta las 14 horas, vamos a tener talleres, teatro y música para toda la familia. No hay gente de asistir con sus pequeños. Y también tenemos este domingo 30 de julio, atrás de la torre del reloj del Parque Lincoln, una feria de seguridad con la Secretaría de Seguridad Pública y la BID Polanco, en la que también estaremos participando. De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde los esperamos este domingo. Y por último, comentarles que a partir de este lunes 31 de julio y hasta el próximo viernes 11 de agosto, vamos a tener la jornada por tu familia desarme voluntario en la parroquia de San Gabriel Arcángel, ubicada en Calzada México Tacuba, en la colonia Tacuba. Esperamos para la inauguración de esta jornada el lunes 31 de julio a las 10 de la mañana, pero vamos a estar en esta ubicación para recibir las armas que quieran las familias presentar a las autoridades para su destrucción, de el lunes 31 de julio a las 10 de la mañana hasta el viernes 11 de agosto a las 14 horas. De 10 de la mañana a las 14 horas pueden encontrarnos en la parroquia de San Gabriel para hacer la entrega voluntaria de armas. Es todo por la dirección de prevención. Buenos días, por parte de la dirección de protección civil del 25 al 27 de julio, se llevaron a cabo 5 evaluaciones técnicas, perdón, 8 evaluaciones técnicas de inmuebles, de las cuales 5 se determinan de riesgo bajo y 3 de riesgo alto. Se atendieron un total de 24 emergencias urbanas, se brindaron 32 atenciones prehospitalarias, se supervisaron y evaluaron dos simulacros en los que participaron 95 personas y se brindaron 3 cursos de capacitación para 135 personas en total. Se aguantó por la dirección de protección civil, daríamos el uso de la palabra al representante del factor del gobierno. Buenos días, compañeras y competentes de esta mesa de gabinete delegacional de San Público de Presión de Justicia, Miguel Hidalgo. Saludo con mucho gusto igual a las y los vecinos que nos ven por esta red social de Periscope. Buenos días, jefa delegacional. Para informarles de las actividades emprendidas por este equipo de representantes de juventud, de factura de gobierno, en primer término, comentarles que se generaron atenciones vecinales, asesorías jurídicas. Una ya se fue el día de ayer en la vecina de la colonia Molina Reyes, visto por una presunta agresión a un menor de edad en estado de discapacidad. Se generó la asesoría jurídica y se ofreció también el acompañamiento hacia la Fiscalía para presentación en la carpeta de investigación. Estamos en espera de que nos confirme el mismo. Así también se le generó atención y asesoría jurídica a vecina de la colonia San Miguel Chapultepec, esto por presunto robo de bicicleta en Casalán. Aquí lo que hicimos fue generar la canalización a nuestro homólogo en Coctemos, debido a la ubicación del robo de la bicicleta. Por último, recordarles, tenemos el espacio de las coordinaciones territoriales de la Secretaría Pública de Procesión de Justicia, los lunes y jueves a las 9 de la mañana, aquí en el edificio de Cristal. Están puramente invitados por si quieren tratar de algún tema que tenga que ver con su seguridad pública o con la Procuración de Justicia. Por nuestra parte, ¿será cuánto le les son a ese intercambio? Muy buenos días. Damos el uso de la palabra a la jefa delegacional. Bueno, pues antes que nada, nada más reiterar, la Feria de Seguridad hoy en el Bacoponte de Tacuba, donde vivo en Polanquito, están invitados. Y a partir del lunes, el desarme voluntario en la paga. El desarme voluntario, yo diría a los papás que tienen alguna arma, pues es una enorme tentación tener un arma en casa. Muchas veces los hijos las usan por curiosidad y pueden causar un accidente, entonces es mejor deshacerse de ellas y obtener algún dinero a cambio. También el tema de las luminarias en fachada está teniendo bastante demanda por parte de los vecinos. Quisiéramos pedirle que aquellas zonas donde están oscuras, pues de manera inmediata nos hagan saber para poder apoyarles a mejorar la percepción de seguridad en las colonias de la delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, pues nos vemos aquí la próxima vez. Gracias.